¿Qué es el curso de Paradas de Larga Duración? Toda la unidad familiar en paro, pensamos que son personas que identificamos como muy vulnerables, de baja cualificación profesional. Sí que hacemos una prueba escrita en el curso para hacer la solicitud de inscripción, o sea, para matricularse. Y claro, eso hay que pasarlo, ¿no? Entonces es de matemáticas, de lengua, es básico, pero hay un mínimo que sí que necesitamos que cumpla el perfil de nuestros participantes. Nosotros, bueno, pues en Cruz Roja nos encontramos con ese perfil, básicamente son personas que necesitan otro tipo de recursos sociales, la mayoría de las veces, no siempre. Y por tanto, bueno, pues nuestro lema lo dice, ¿no? Cada vez más cerca de las personas. Y, bueno, la crisis sigue afectando a nuestras personas participantes. Y pensamos que esta es una buena actividad que podemos desarrollar en la población de novena. Es un tema que todos los días hablamos con las personas que atendemos. Nosotros no tenemos una bolsa, no tenemos directamente ofertas que ofrecer a las personas. Sí que les ayudamos a que consigan un trabajo, colaboramos con ellos, intentamos que la persona se implique en su propio proceso de búsqueda de empleo. Y ahí hacemos una labor que entendemos como importante porque es de activación y de motivación. Pensemos que son personas que llevan mucho tiempo sin encontrar un trabajo, desmotivadas. Y si las escuchamos probablemente tengan razón, ¿no? Por su propia situación, pues se puede entender, ¿no? Que sin una cualificación, sin una experiencia laboral o que vienen de unos sectores como la construcción o otros que ya no tienen demasiado futuro, a priori, pues claro, están desmotivadas, ¿no? Entonces, arrancarles esa motivación, activarlos en su búsqueda de empleo, pues este curso que ofrecemos es un curso que se hace una vez al año, pero realmente estamos trabajando con las personas en empleo durante todo el año. Os podríamos decir algunas de las actividades que tenemos. Esto se hace todos los meses. Lo que os voy a plantear ahora se hace todos los meses, que es una sesión informativa sobre los recursos de empleo, una entrevista individualizada donde trabajamos el currículum de la persona, un taller de habilidades, el de informática, alfabetización digital, entendemos que es fundamental para la búsqueda activa de empleo, en temas muy básicos, y por último, un curso de manipulador de alimentos. Con esta rueda, con este ciclo formativo, todos los meses estamos atendiendo a participantes, ¿no? De, ya digo, de la localidad, incluso alrededores de... Talleres. En principio, la formación fundamental es organización y gestión de almacenes. Ese es el curso. Sí que dentro de esa acción formativa tenemos otro tipo de formaciones, que son un módulo de perspectiva de género, entendemos que es fundamental la corresponsabilidad, la gestión que podemos hacer en nuestra propia casa, en colaboración entre ambos sexos, y otro es el de medio ambiente, eso como fundamental. Pero luego sí que durante el curso tenemos talleres de búsqueda activa de empleo, mejora del currículum de la persona, entonces todo esto entendemos que es básico y fundamental. Centrado todo en la organización y gestión de almacenes, que este año como novedad tiene un pequeño módulo de 30 horas de atención al cliente. Queremos ampliar un poquito las prácticas a otras empresas que no sean solamente de almacenaje. Son 180 horas, 120 de teoría y 60 de práctica. Entendemos que la formación dual en este sentido, de una formación teórica y una formación práctica, es fundamental para el acercamiento al mercado laboral. Damos las gracias a las empresas que habitualmente colaboran con nosotros, todo el tejido empresarial se vuelca cuando empezamos a contactar con estas empresas y este año esperamos que ocurra lo mismo con ellos. Para nosotros sería un éxito, ese es el objetivo fundamental del proyecto. Marcando el objetivo dentro del proyecto es fundamental que la gente se pueda insertar, aunque sea a mitad del curso. Si lo ha terminado y esa formación le permite el acceso a un puesto de trabajo en la misma línea de la formación, estupendo. Pero nos ha ocurrido en otras ocasiones que la persona, bueno, pues por ciertas circunstancias, se valora, se valora mucho, pues si es un trabajo eventual que con el curso o sin el curso te podría haber salido, hay veces que dependiendo de su situación económica, pues se puede valorar y les acompañamos. La persona siempre decide, pero las personas orientadoras que somos las técnicas de Cruz Roja, pues les acompañamos en esa decisión. Entonces sería una pena que abandonara, pero por otro lado, si es un trabajo que le va a reportar una tranquilidad y cubre su necesidad económica, pues al final es un objetivo. Pues empezará en septiembre, todavía no es segura la fecha de inicio y se puede extender alrededor de un par de meses, probablemente. Pues lo mejor es que vengan aquí a Cruz Roja de 9 a 12, de lunes a jueves. Tenemos en la primera planta, en el acceso de entrada, el despacho de acogida, donde le explicarán con más detalle el curso y tendrán que rellenar una ficha de inscripción. Necesitamos algunos detalles con la ficha de inscripción que puedo ir adelantando, como es la vida laboral, porque es fundamental, no lo he dicho con el perfil del participante, que me gustaría repetir, que es parados de larga duración, entendemos por parado de larga duración persona que durante un año no ha trabajado y si ha trabajado que no sea más de tres meses en ese año, 90 días como máximo, con baja cualificación profesional o, bueno, una cualificación que no le permita de antemano trabajar en el campo del almacenaje, como peón de almacén o de logística. Y hay un tema fundamental cuando pedimos la vida laboral, es para identificar que la persona no haya trabajado anteriormente como peón de almacén en este caso o en gestión de almacén, porque para hacer las prácticas es fundamental que no haya trabajado anteriormente en esto, si no, no tiene ningún sentido un curso de recualificación como tal. Entonces, sí que quiero puntualizar eso dentro de, pues, la trayectoria de Cruz Roja-Novelda es intachable, con lo cual, pues, podemos decir que estos cursos no están en todas las asambleas provinciales y que tenemos la suerte en Novelda de poder tenerlo un año tras otro, con lo cual ya es un gran éxito. Y los fondos son provinciales, o sea, es la propia Asamblea Provincial de Cruz Roja de Alicante la que subvenciona, de alguna manera, estas formaciones, porque para el participante sí que es gratuita, pero evidentemente los formadores con este curso va añadido un curso de carretilla, lo que también hace que se eleve económicamente el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues, es de agradecer que la provincial siempre apueste por Novelda para realizar esta formación. Animar fundamentalmente tanto a hombres como a mujeres. Eso sí que quería también recalcarlo, porque aunque sea un curso de gestión de almacén y parece rápidamente que va orientado a hombres, por supuesto también a mujeres. Y les animaría porque, bueno, todos lo sabemos, el conocimiento no ocupa lugar. Y por otro lado sí que tenemos que abrirnos a posibilidades, ¿no? Se pide en la empresa personas sobre todo con ganas de trabajar, nos choca, pero el empresariado siempre dice lo mismo, mira, mándame gente activa, con ganas de trabajar, ilusionada. Y si la persona es versátil, mucho mejor. Y este curso facilita eso, que la persona si es buena atendiendo al cliente, estupendo, pero si encima sabe gestionar un almacén, si sabe mover una mercancía, pues entendemos que la persona está más preparada. Y queremos agradecer, me puntualiza mi compañera, al voluntariado que colabora con nosotros en este proyecto y en todos los proyectos de, bueno, por la parte que me toca en empleo, pero en todos los proyectos de la casa. Y al tejido empresarial nuevamente también, por su labor.